bueno chicos como vieron este cable no nos alcanzaba para poder planchar lo que era de nuestra camisa entonces lo vamos a reemplazar por este que es este medio metro más largo vamos a hacer el cambio y ahí van a ir viendo paso a paso como se reemplaza lo que tenemos que hacer es revisar donde tiene tornillos para poder quitar esta parte de aquí si se fijan esta parte es una sola pieza hasta acá entonces vamos a buscar la manera de quitarlo por lo general vienen con grapas y entran a presión vamos a quitar este único tornillo que vemos aquí con un desarmador delgado traten de de separar la grapa si fijan ahí abrió ahí como ven ya separamos entonces ya queda aquí expuesto lo que es la parte de atrás que es lo que necesitamos este es el cable que vamos a reemplazar si se fijan son dos hilos no trae tierra vamos a cortar aquí y aquí bueno ya le pusimos jabón vamos a ver que tal funciona aquí el cable que no vamos a necesitar va a ser el verde el verde lo vamos a ir quitando porque no la plancha no maneja tierra entonces vamos a eliminar el verde y vamos a dejar solo el blanco y el negro aquí enrollamos los hilos para evitar que que se deshilache vamos a utilizar estas terminales se fijan es terminal macho y hembra estos entran así y queda aislado alrededor no necesitas poner cinta aislante igual ponchamos aquí el acomodo la manera de conectar no nos afecta podemos conectarlo el blanco con el azul y el negro con el rojo o viceversa y no afecta el funcionamiento va a trabajar igual aquí se fijan como está más grueso el cable no alcanza a llegar entonces vamos a pelar acuérdense que este tipo de abrazaderas es para que cuando jalen el cable no se desprende internamente ya si ustedes le jalan que va a pasar la abrazadera detiene el cable tiene que entrar aquí en volar debe de cerrar totalmente ya cerró nuestra plancha y este lo metemos aquí bueno vamos a calarla aquí tiene que prender el foco ahí si se fijan ya prendió vamos a checar la temperatura bueno pues ya vieron que ahí quedó la plancha funcional este el cable más largo se puede cambiar a final de cuentas si se les daña el cable si se les este rompe la clavija o simplemente se quieren alargar el cable para facilitar el planchado pues ahí está la forma de hacerlo este gracias por ver el video suscríbanse denle like y si pueden compartir muchas gracias bye